¿A qué hora pesará volver la mortalidad? Aunque la tenga que esperar hasta la medianoche, de aquí no me muevo sin averiguar si esa ofrecida estuvo de resbalosa besando a Santos. Es que estoy segura que el perfume que él traía es el mismo que ella usa. A ti te estaba esperando. Vaya, vaya, vaya. Hoy como que debe ser el día internacional de las nacas, ¿verdad? Soy espejo y me reflejo. Fíjate que hoy no tengo ganas de hablar con antiguos monstruos de circo. Dije que tengo algo que hablar contigo. Qué flojera me das de ver así. ¿Qué tendría yo que hablar con una pueblerina venida a menos, eh? Prefiero ser una pueblerina y no una muerta vida y loca como tú. Ay, pobrecita. Antes de que des un paso más, déjame olerte. Olerte. ¿Estás loquito? ¿Qué? Se contagia la locura, me imagino. Ya te perdimos. Lo sabía. Es el mismo perfume que le olía a Santos cuando regresó al departamento después de salir a caminar. No me digas. De mí no te burlas. ¿Cómo es que llegó a Santos el olor de ese perfume barato que usas? No, no, no. Permíteme tantito. Mi perfume no es barato, ¿eh? Es uno de los más caros del mundo. ¿No lo conoces? Pues huele a zorrilla muerta. ¿No serás tú? Yo creo que el calor de tu pueblo rascuache te dañó el olfato, ¿no? Pues podría tienes tú la piel que acorrientas ese perfume tan fino. A ver. Orienita, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Que si desea Santos? Coral, quiero la verdad. Pues sí, lo besé. Lo besé hasta que los labios me dolían de tanta pasión. Ay. Nos comimos a besos. ¿Esa es la verdad? Te lo habrás comido tú, porque Santos es incapaz de ser mi infiel. Seguramente lo obligué, le tomé la boca por la fuerza, de hecho lo amenacé con una pistola. ¿Y qué más? La verdad, el sargentito nació para besar. Besa tan rico. Fíjate que lo podría rentar para que bese mujeres solteras, pero no. Me lo voy a quedar yo. Al principio te voy a confesar. Era como un jueguito. Pero poco a poco, esa pasión tan salvaje que tiene ese hombre, me fue comiendo por dentro. Porque déjame decirte que no fue nada más. Hoy nos hemos visto varias veces. Cínica sinvergüenza. Te lo voy a robar para vengarme de ti porque te pusiste de parte de la pescadora esa. ¡Maldita! 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 ¡Maldita, marido! Tú eres culpado. ¡Otra! ¡No! ¡Data! ¡Maldita! ¡Maldita loca! ¡No te lo vas a dar! ¡No me lo vas a dar! ¡No me lo puedes dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Maldita! ¡No lo voy a permitir nunca! Pronto, pronto, vamos a detenernas, venga. Ey, ey, quitas, ya, quitas, venga, ya cálmense, cálmense. ¡Ve a matar! ¡No, no vas a matar a nadie! ¡Ya! ¡Ey, ya! ¡Se van en presa las dos! ¡Están aterrándonos por un ruso! ¡Vámonos! ¡Nada! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Vámonos! ¡Suélteme! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Álele ya! ¡Ay, mis zapatos! ¡Cuidado con la profesora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chispas! ¡Cada que se está llevando la policía, es a mi hija Catalina! ¡Ven acá! ¡Estále pronto, la delivio! ¡Ven acá! ¡Es Oriana la hija del León Parra! ¿Pues qué pasó? ¿Qué, Oriana o qué? ¡Vámonos! ¡Es medio que hay nada malo! ¡Suéltame! ¡No me lo esté tocando, soy una mujer decente! Sí, colo ¡Estúpida! Por tu culpa me están encerrando aquí como una delincuente ¡Nunca he estado aquí! Siempre hay una primera vez ¡Oiga! ¡Y no te vas a robar, hombre, suelta! ¡Señor! Oye, oye, yo a ti te conozco, reinita No, pues no me extraña nada Son de la misma calaña Una vez estuvimos presas Cuando te confundieron con una de nosotras ¿Te acuerdas, niña Fresa? Ay, bueno, pues qué bueno que nos volvemos a encontrar Siempre da gusto ver a las viejas amistades Te sientes como pez en el agua con tus amiguitas Que son tan pirujas y nacas como tú Uy, uy, uy ¿Ustedes van a permitir que esta muerta vida quita a hombres las insulte? Por supuesto que no ¿Y entonces? ¿Qué? ¡No me toques! ¡Ay, qué belleza! ¡No me toques! ¡Méteme! ¡No me toques! ¡Suélteme! ¡Déjame, duro! ¡Suéltensela! ¡Suélteme! ¡Quita a hombres! ¡Ándale! ¡Chonger, la bonito! ¡Ay, ay, ay! Esa paliza que te acaban de dar a esa panteonera Es para que se te quite lo golfa La de corrientes Merecen morirse quemadas ¡Uy, qué miedo! ¿Y quién se supone que nos va a prender fuego? ¿Tú? Más más les digo que no se descuiden A la primera oportunidad que tenga A todas ustedes las voy a quemar vivas ¡Ay, abajala a tus amenazas! De verdad que estás bien, loquita Esa obsesión que tienes con el fuego Lo demuestra ¡Fuego! ¡Fuego! Dúblate, ríate todo lo que quieras Ríanse todo lo que quieras Ustedes son mis enemigas Y a mis enemigos los desaparezco con fuego Te voy a desaparecer, pero a golpes Por quererme quitar a Santos, maldita Por muchos golpes que me des Santos ya no te pertenece Le robé su voluntad Ese hombre Nunca va a volver a ser tuyo Oye, ¿qué onda con esta? No es por darte cuerda, pero ¿vas a dejar que te hable así? ¡Súrtetela! No, si la verdad tiene razón Si ganas no me faltan A ver, no vamos a suerte ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? No, oficial, estoy enseñándoles una coreografía Ah, muy bonito Pues no les vale que se queden quietecitas O se quieren ganar 72 horas de arresto ¿Eh? ¿Por molestar a su compañera? No, 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 oficial De verdad no pasa nada Aquí te están salvando los policías, loquita Pero no nos vamos a pasar la vida en estos albaros Si descubro que de verdad me quieres quitar a Santos No te la vas a acabar No te lo quiero quitar, querida No te preocupes Ya te lo quité ¿Eso es lo que crees? ¡Catalina! ¡Días de suerte para Catalina Mijares! Yo, yo, yo soy Catalina Mijares Esta está libre ¿De verdad? Viene su padre a buscarla ¿Libre? Sí, dice que está, está loca Pero yo no le veo la demencia por ninguna parte Claro que estoy loca Estoy loquita de rebate ¡Fuego! 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 ¿Dónde está mi papá? ¡Ay, déjame! ¡Dónde está mi papá! ¡Dónde está mi papá! Ya, yo la llevo, ande ¡Ay, déjame con mi papá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oigan! ¡Esa es una impostora! ¡Yo soy Catalina! ¡Oíganme! ¡Esa ya quisiera mi cuerpo y mi cara! ¿Qué no se dan cuenta quién es Catalina? ¡Túrpidos! Toneras corrientes Mucho para ser tonera Ustedes de qué se ríen, babosas Toneras corrientes Ay, no comas ansia, don Mocárra Deja de dar vueltas, hombre Me vas a marear Pero, hombre, ¿pues a qué hora Van a soltar a mi hija Catalina? ¿Ya te dijeron que la van a soltar? ¿En cualquier momento? Por eso, ¿pero a qué hora? Pues no, ¿a qué hora? ¡Luz! 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 Hoy es el día de los grandes encuentros ¿Verdad? ¡Luz! Mire, yo tengo que confesarles algo Hice una pequeña trampa Para que me dejaran salir ¿Cuál? Me hice pasar por Cora Bonito, hija Catalina Bájala, ¿cómo? Ya, por el amor de Dios No, pero mi hija Catalina ¿Dónde está? No, 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 no No digan nada Porque me van a mentir otra vez Por eso, pero Oiga Si esta señorita no se llama Catalina Bájale, don Mocárra ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Esa no es mi hija Catalina! ¡Déjala! ¡Es la mentirosa! Cada vez que te veo Se me nubla la vista Pero tú no eres feo Ni es cuestión de oculista Y es que cuando...